Música Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a estas horas del día en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que quiero empezar diciendo que ha sido muy fructífera. Vamos a trasladar los acuerdos porque ha sido una reunión muy fructífera. Primero, como no puede ser de otra manera, agradecer la presencia de la presidenta, doña Rosa Ávila, y también, por supuesto, de su vicepresidente. Y, de la misma manera, a todos los consejeros y directores que se han dado cita en este ayuntamiento. Una reunión de cerca de dos horas. Y, por supuesto, también a los medios de comunicación que en esta espera siguen aquí presentes. Para nosotros era fundamental. Lo hemos dicho durante muchísimo tiempo. Las relaciones entre las instituciones tienen que ser fluidas, sobre todo para conseguir que los acuerdos se reviertan en beneficios para la ciudadanía. Y hemos hablado y ahondado en muchísimas cuestiones relevantes. Desde el ámbito en materia de agua, fundamental, en el momento que estamos ahora mismo teniendo en la isla de Tenerife. Pero también en materia de obras, en ámbitos tan importantes como en las zonas costeras. O también en la decisión que se toma por parte del cabildo de afrontar esas acciones que van a beneficiar en los entornos poblacionales del municipio de San Cristóbal de la Laguna, las conexiones y los accesos. Estamos hablando, en este caso, de mejoras en carreteras de litoralidad insular, en esas mal llamadas travesías. Pero que nosotros hemos hecho también esa petición ya formal a la demanda de los vecinos, dándole respuesta para que una vez sean urbanizadas, también sean recepcionadas por parte del ayuntamiento. En este caso, con su presidenta a la cabeza, nos han dado respuesta afirmativa. Y eso pone de manifiesto que esa relación entre las dos instituciones da respuestas claras a estas demandas vecinales. Hablamos de travesías importantes para la laguna, como puede ser la carretera de Rayos, San Miguel de Geneto, San Bartolomé, la TF16. Hablamos de urbanizar estas carreteras, que son esas demandas, como ya he dicho. Y en materia de agua que toqué antes de manera muy sucinta, importante la apuesta del cabildo, conjuntamente con el ayuntamiento, para exigir esa desaladora en la comarca nordeste, una desaladora que tendrá titularidad comarcal y que vendrá a solventar los problemas de suministro hídrico que tenemos en este entorno del municipio y, por consiguiente, también a todos los núcleos poblacionales de la laguna. Hemos hablado, como he dicho, de muchísimas acciones. Incluso también se ha puesto sobre la mesa y también se ha comprometido desde el cabildo a seguir trabajando sobre obras importantísimas, tales como esa vía de circurvalación, ese bypass que, como bien ha dicho la presidenta y el vicepresidente y todos los consejeros, esas obras van a ser realidad. Es decir, que por fin podemos decir abiertamente que vamos a eliminar por fin esa cicatriz a posteriori y a futuro. Evidentemente, previamente, vamos a realizar acciones con la introducción de esa obra también necesaria del tercer carril, desde la zona de Guamasa hasta la zona del aeropuerto, para aliviar aún más ese trayecto. Y así una serie de acciones que, bueno, que por fin podemos decir que este es el trabajo que se va a realizar, va a poner respuestas claras a la demanda de la población de la laguna. Como no cabe sino agradecer, lo voy a hacer públicamente, el trabajo de la presidenta, también esa respuesta de todos los consejeros y también de los directores que nos han acompañado. Hablamos también, por cierto, de una cosa importante y relevante, no me quiero olvidar, en ámbito de la conservación del patrimonio y de esos proyectos también y esas obras necesarias que hemos tenido que impulsar en estos últimos años. Ahí está el ejemplo de que en estas últimas horas se han descongestionado trámites administrativos para seguir las obras del ex convento de Santo Domingo. Eso es un claro ejemplo de esa buena relación. Y, por supuesto, reiterar el agradecimiento. Este es el camino, el trabajo. Hemos puesto también reuniones monotemáticas y, sobre todo, para marcar unos tiempos para hacer un seguimiento a esas decisiones que se van a seguir tomando conjuntamente y siempre, sobre todo, dándose respuesta a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y les doy ya la palabra a la presidenta del Cabildo. Muchas gracias, alcalde. En primer lugar, dar las gracias al alcalde, a toda la corporación por el trabajo que vienen realizando en colaboración estrecha con el Cabildo Insular de Tenerife. La verdad que hoy mismo nuestros propios compañeros y compañeras, algunos consejeros y directores insulares tenían reuniones en paralelo al mismo tiempo que nosotros para poder solventar temas tan importantes como son la vivienda o también en materia de aguas. Con lo cual, estamos en el buen camino, en una buena sintonía de trabajo en común, de diálogo, de trabajo con la ciudadanía, escuchando a la gente y, sobre todo, para el Cabildo Insular de Tenerife. La Laguna es una ciudad importante, es un municipio importante, no solamente por la población, sino también por la idiosincrasia. Es un municipio donde alberga la Universidad de La Laguna, es un municipio universitario, por otro lado, también patrimonio de la humanidad y, adicionalmente, es un municipio que también tiene una importancia en materia agraria fundamental para la isla de Tenerife. Una de las materias que hemos abordado y que probablemente nos ha llevado más tiempo es por la importancia que tiene, es la declaración de emergencia hídrica que va a hacer el próximo viernes el Cabildo Insular de Tenerife y que el martes lo llevaremos al Consejo Insular de Agua. Hay proyectos muy importantes, como los que ha destacado el alcalde, como son la desaladora de la comarca nordeste, no solamente la parte que corresponde a la desaladora, sino también el depósito de impulsión. Estamos hablando de una sobra de casi más de 35 millones de euros, donde el Cabildo de Tenerife, en colaboración también con los ayuntamientos, puesto que se trata de una acción comarcal, estamos trabajando precisamente para cortar los plazos. Uno de los municipios que tiene mayor riesgo de sufrir con mayor intensidad la sequía, ya la está sufriendo, de hecho, el ámbito agrario, es el municipio de La Laguna y nos hemos querido centrar en dar una respuesta eficaz, por un lado, con unas actuaciones de emergencia que se tratarían de desaladoras portátiles que cubrirían de forma provisional, y quiero insistir mucho esto para la gente de la comarca y sobre todo la gente del campo. Se trata de poder abastecer y poner al campo por delante y poner más caudal para el abastecimiento del sector agrario, y esto es muy importante para La Laguna, y en paralelo poder trabajar en las desaladoras, y ya, bueno, pues tanto la consejera como el responsable del área de agua ya están trabajando, y de hecho mañana tienen una reunión técnica para tratar este tema, para que estén contempladas el martes en la declaración de emergencia hídrica que se haga por parte del Consejo Insular de Aguas, estén contempladas estas obras con la determinación que así se estipule. Otra de las materias que hemos hablado y nos parece muy importante es el tema de vivienda. Nosotros mañana vamos a tener una nueva reunión con el Ejército para poder, estamos en disposición de poder adquirir el suelo de los tres acuartelamientos, tanto el del Cristo como el de Ingenieros y el de Ofra, que corresponden a La Laguna. Esto supondría no solamente un desahogo importante para esa zona que está conmatada, en la zona de Ingenieros, sino también muy importante para la revitalización de la zona del Cristo. Y, bueno, se han tenido reuniones, y mañana va a haber una reunión muy importante por parte del consejero de Planificación, José Miguel Ruano, para volver a retomar esta propuesta que a nosotros nos parece muy importante y sabemos que hay una predisposición por parte del Ejército para que se pueda acometer la adquisición de estos terrenos, de manera que podría haber, la verdad, que una solución muy importante de cara a los déficits de viviendas que hay en el área metropolitana y en el conjunto de la isla de Tenerife. Hemos podido hablar de proyectos muy importantes, proyectos tan importantes como, por ejemplo, el de Las Chumberas, en el que también nos hemos emplazado, en este caso, el Gobierno municipal, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, para tener una posición única respecto a cómo abordar la situación de Las Chumberas con respecto al Gobierno de España. Creemos que vamos a tener la predisposición del Gobierno de España para poder abordar la situación que se ha dado desde hace ya muchísimos años de personas que están realojadas y que tendrían que volver a estos edificios de Las Chumberas y que, bueno, que se ha ido en el tiempo, pero nosotros estamos en disposición de poner recursos económicos, como así lo está haciendo el Ayuntamiento de La Laguna, y emplazar a otras administraciones para que también hagan lo mismo. En materia de patrimonio histórico, la colaboración es absoluta, una ciudad patrimonio de la humanidad. Estamos volcados con el Ayuntamiento y con la ciudad patrimonio de la humanidad, no solamente con actuaciones en las que colaboramos en colaboración con el Ayuntamiento, en la revisión del catargo, etcétera, sino también directamente con los vecinos y vecinas, con ayudas directas y también en ocasiones, como también lo vamos a llevar, y así informamos al alcalde, una ayuda directa a Las Claras para poder abordar una obra de emergencia que tienen en este momento, derivada también de la situación de los que se están cayendo cascotes y tenemos que ayudar también directamente en materia de patrimonio. Hay otras actuaciones que también nos gustaría destacar, que de hecho van muy bien, que es un plazo más o menos de siete meses en la finca Escuder, y hay movimiento de tierra y probablemente en un plazo corto, breve de tiempo, estaremos pudiendo disfrutar de ese emplazamiento. Y por otro lado, pues uno de los temas que probablemente ha sido uno de los más importantes y que es importante en el conjunto de la isla es tratar el tema de la movilidad. En este sentido, tengo que dar las gracias a la estrecha colaboración que llevamos con el Ayuntamiento de La Laguna, no solamente para abordar los cortes que han habido en el punto de incorporación de algunos vecinos en el entorno de Guamasa, sino también me gustaría destacar algunos otros aspectos, como puede ser el abordar la obra de la pasarela de Padre Anchieta, que esperamos que podamos estar viendo la culminación de la obra para el primer trimestre de 2025. Y bueno, todo lo que supone es una obra compleja de ingeniería y la estamos abordando en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. Y también las obras en el intercambiador, que eso va a ser muy importante. Y aquí también hoy, de hecho, hay una reunión, el concejal de movilidad iba ahora también para el Cabildo, porque estamos trabajando en renovar el acuerdo para el transporte urbano. Aquí es muy importante, hemos insistido mucho en la importancia de incorporar vehículos de transporte público colectivo, es decir, más guaguas que den respuesta a la ciudadanía. Se trata de quitar vehículos privados de las carreteras, estamos insistiendo mucho en eso. Hemos reforzado las líneas que vienen a la Universidad de La Laguna, están funcionando muy bien las que vienen del norte, vamos a reforzar las que vienen del sur y terminan al final llegando a La Laguna. Con lo cual, el trabajo que se está haciendo en movilidad en el Ayuntamiento de La Laguna, creemos que es muy importante vincularlo con el trabajo que estamos haciendo en el Cabildo Insular de Tenerife. Y en este sentido, le hemos garantizado al alcalde que los equipos técnicos que están trabajando tanto en el Ayuntamiento como también en el Gobierno de Canarias para garantizar esas obras. Por un lado, la circunvalación de La Laguna, que nos va a permitir quitar esa herida que supone que la autopista atraviese el municipio de La Laguna, es una garantía. Para eso hemos tenido trabajando a los equipos técnicos tanto del Cabildo como del equipo del Gobierno de Canarias. Y también obras que van a ser fundamentales, como es el carril Descendentes, que sí da a dar una respuesta definitiva a esa incorporación a la altura de Guamasa, no solamente para los vecinos del entorno, sino también creemos que es una respuesta al acuciante problema de tráfico y de movilidad en el norte de la isla. Esta obra, que va a ser muy importante, de este tercer carril en sentido descendente desde la altura de Guamasa hasta los rodeos, es una obra que probablemente va a abordar, de hecho mañana hay una reunión, va a abordar el Cabildo de Insular de Tenerife por importe de 55 millones de euros, conjuntamente con otros enlaces que también van a facilitar la travesía y la movilidad. Y en ese sentido también hemos hablado con el Ayuntamiento, con el área de movilidad, para algo que ha puesto énfasis el alcalde y me parece muy importante, y es que determinadas travesías que pasan por la trama urbana y que estarían en disposición de poder ser absorbida ya la competencia por parte del Ayuntamiento, de manera que podamos dotarla de equipamiento, es decir, de acera, de luminaria, de todo el mobiliario urbano, y esto es muy importante poder tener acuerdo entre los equipos técnicos de un lado y del otro. Tenían en toda la predisposición del Cabildo Insular de Tenerife, y respecto al tema de Guamasa, sí hemos quedado emplazados a tener una reunión técnica después de haber presentado los resultados para poder abordar las distintas fases y obras antes, previa al posible corte en la incorporación en este punto, que no va a ser el único, sino también, bueno, que sea la mayor comodidad también para los vecinos que viven en ese entorno. No solamente estamos preocupados por los 20.000 personas que se desplazan desde el norte por esta vía de la TF5, sino también queremos la máxima comodidad para los vecinos del entorno, y así hemos quedado de acuerdo con el Ayuntamiento en tener una reunión técnica, no solamente con el Ayuntamiento de La Laguna, también Tegueste y Tacoronte se incorporarían, puesto que afecta al entorno de todos estos municipios que también han previsto que poder tener esa reunión técnica. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos los equipos, al vicepresidente del Cabildo, López Afonso, a todos los consejeros y consejeras que nos han acompañado. Estamos acostumbrados a trabajar desde el diálogo, desde el talante abierto, para poder recibir todas las sugerencias, todas las ideas, no solamente de primera mano, como el pulso que tienen los ayuntamientos, y por eso nos gusta tener reuniones en las que se traten los temas en profundidad. Y aquí, bueno, pues, pedirle disculpas a los medios de comunicación porque, bueno, profundizamos en las materias tan importantes como es en la materia de aguas, como en materia de vivienda, que nos parecen dos asuntos de máximo interés en toda la isla de Tenerife, pero especialmente en el municipio de La Laguna. Y, bueno, pues, agradeciéndole la atención, agradecerte, alcalde, que nos hayas recibido en el ayuntamiento, todas las atenciones que han tenido y la predisposición de los equipos técnicos y de los concejales a la máxima trabajo en común en favor de la ciudadanía, que es lo que nos mueve a todos. Así que, gracias, alcalde, a todo tu equipo y plena disposición del Cabildo Insular de Tenerife, como no puede ser de otra manera. Efectivamente. Ya ha habido una primera no reunión, o un primer contacto en el Cabildo, de manera que mañana sí hay una reunión para poder abordar este tema. Como saben, estaba mucho más maduro la predisposición del Ejército a poner a disposición para la adquisición el Cuartel del Cristo. Y, por otro lado, bueno, pues, vamos a seguir trabajando en esa necesidad que tiene el municipio de La Laguna de poder tener no solamente más vivienda, sino también dotacional en ese entorno de la cuesta, donde está el acuartelamiento de Ingenieros y la zona de Ofra. No sé si... Bueno, el alcalde ha estado presente en otras reuniones. Es cierto que hay total predisposición por parte del Ministerio para abordar este asunto lo antes posible. El municipio de La Laguna sabe perfectamente que estos son dos suelos importantísimos que no solamente vienen a mejorar los entornos, sino también a dar la posibilidad de ofrecerlos para que albergue nueva vivienda. Y, por tanto, esa reunión que acaba de comentar la Presidenta será muy interesante para saber ya y ponernos una agenda para poder, entre todas las Administraciones, llevar un acuerdo y adquirir esos terrenos. Primero, lo más importante, lo que queremos es tener la titularidad de los suelos. A posteriori hablaremos de manera ya más amplia a través de la Gerencia de Urbanismo y también con el Cabildo, como no, para que se pueda llevar a cabo ahí una zona urbana y, evidentemente, también abordar el tema de las viviendas que son necesarias. Esa reunión es entre el Ejército y el Cabildo Insular de Tenerife para abordar la situación en la que están en la disposición, no solamente para poder abordar la predisposición que tenemos todas las Administraciones. Entiendo que aquí estamos todos, Ayuntamiento, Cabildo y el propio Gobierno de Canarias, las facilidades que puedan dar por parte del Ministerio de Defensa respecto a los posibles emplazamientos, porque tenemos que tener en cuenta que una parte de esos acuartelamientos, en este caso el de Ingeniero, sigue estando ocupado. Con lo tanto, tenemos que también prever dónde van a ir. Nosotros queremos, porque hay una parte muy importante que se quede en ese emplazamiento, pero que sí se quede parte de ese Ejército, no se vaya a otro lugar, sino que se quede aquí en la isla de Tenerife, porque entendemos que es necesario. No, estamos hablando en el caso de la Comarca Nordeste para el uso agrario y también estamos viendo la posibilidad, en este caso, que permitiría uso también de abastecimiento, pero no estaría emplazada, en este caso, en la Laguna, aunque sí podría suministrar a Laguna, estaría en el municipio de Tacoronte. Si no apunté mal, te digo el emplazamiento. Estamos hablando también en Mesa del Mar, pero más estaríamos hablando de una actuación prácticamente inmediata o inminente en Valle Guerra, precisamente para poder abastecer lo que en este momento es una prioridad, es poder suministrar agua del riego agrario, de manera que cuando llegue el verano no haya necesidades de restricción. Nos estamos anticipando, y esto yo creo que es muy importante destacarlo. No estamos hablando en ningún momento en la declaración de emergencia hídrica en restricciones de abastecimiento a la población. Estamos hablando de priorizar y declarar de emergencia determinadas obras que van a garantizar que en el verano no tengan que haber ningún tipo de restricciones. Seguramente con mayor matización la consejera Eulalia podría contestarla, pero en definitiva lo que conlleva es una mejora en el entorno de la estación que durará entre los 12 y 20 meses y donde hemos tenido que buscar una alternativa para que nuestras guaguas puedan estar en el entorno más cercano. En este caso ya le podemos adelantar que hay un acuerdo con la Universidad de La Laguna para que el espacio donde se encuentra ahora mismo el padre Anchedia sea ocupado por las guaguas y de manera transitoria o temporal poder tener un servicio que no afecte a los usuarios y si se afecta, pues bueno, que sea lo menos posible. Tendrá que realizarse las obras en ese tiempo que hemos dicho, 12 a 20 meses. La adecuación del intercambiador a la instalación de la pasarela para que pueda haber una conexión directa desde el intercambiador a la pasarela de forma peatonal y creo que también lleva incorporado un ascensor, etc. Efectivamente se dará en este entorno para que sea el espacio donde se produzca el intercambio de las guaguas. Sí, efectivamente. Lo que eran antiguamente aparejadores, para que nos entendamos. ¿Bien? Es importante destacarlo, ha solicitado el sector de los taxistas pues bueno, pues estar presente en estas reuniones producto también que van a tener alguna que otra afectación y bueno, en un principio van a estar presentes también en esas reuniones. En cuanto a lo que me pregunta la presidenta, importante destacar que no lo quiero dejar en el aire, es importante que va a convivir esas desaladoras portátiles con la apuesta decidida del proyecto de tener definitivamente una desaladora comarcal en Valleguerra porque era una de las preocupaciones que tenía el sector agrícola en este entorno que no viene a sustituir el proyecto de desaladora que se va a realizar finalmente en la zona de Valleguerra. ¿Vale? Va a convivir. San Agustín, yo leo San Agustín. San Agustín, las obras de San Agustín que salió ayer publicado en la zona de Valleguerra, el informe favorable. ¿Y si no comenzaron a poder hacer la presentación? Hablamos de 12 a 20 meses, pero cuando... Previamente lo que nos trasladaron en el día de hoy y anteriormente también en diferentes reuniones es primero tener todos los informes favorables porque evidentemente hay que guardar la seguridad y por otro lado también una vez que tengamos en disposición ya conjuntamente con la universidad este espacio y llevar a cabo la realización de lo que va a ser el nuevo estacionamiento. Esta obra aún no ha sido licitada pero tenemos la previsión porque necesita una mejora no solamente en el entorno y la adecuación a la pasarela sino también en la estación de Guaguas bueno, en el intercambiador de la laguna. Y con respecto a la EDAM, creo que es importante la estación de saladora, perdón de la comarca nordeste es muy importante los plazos la plaza de ejecución de una obra de esta envergadura está en torno a unos 28 meses por lo tanto es necesario abordar con carácter de emergencia la estación, en este caso portátil para poder atender a la inminencia de dos años con una pluviometría muy por debajo de lo habitual estamos hablando de uno que el año pasado llovió un 83% menos en el año hídrico que se mide desde octubre a octubre en lo que llevamos de año vamos con un 72% menos de precipitaciones y en este momento el campo en Tenerife está atendiendo las demandas son solo con un 20% de lo que realmente requeriría por lo tanto es urgente poder atender a la situación del campo en la isla de Tenerife en este caso una de las ubicaciones más importantes agrarias en la isla de Tenerife se ubica aquí en la comarca nordeste y para eso tenemos que darle respuesta es una de las obras más importantes y de las zonas más importantes en las que tenemos que abastecer de agua de riego agrario y bueno, agradecer la verdad la colaboración del alcalde y la predisposición en mantener que es absolutamente necesario poder abordar estas obras con carácter de emergencia y tranquilizar también al sector agrario que no va a ser la depuradora la desaladora portátil no va a ser definitiva precisamente para poder abordar las obras de la otra que sí vayan a llevar un plazo mayor de tiempo pero estamos en el camino yo creo que correcto